difícil, lo juego moderado pero si, casi todos van a ganar les digo, hay pocas personas participando entonces seguramente se lo ganan solamente acuérdense de agregarme a Steam, porque si no están en Steam no se los puedo regalar ¿cómo se los regalo? ¿cómo que se cortó ahí el diálogo, no? no le das caso, Bubly son bien conocidos por su toxicidad, que traen su actitud ultra competitiva, pero poco agradable y yo digo que ay, no sé es que es que, no sé yo en algunos juegos si soy toxiquillo o sea, yo creo que depende mucho del del juego en el que estés de que tan inmiscuido este, metido estés en el juego en el PUBG Mobile yo soy muy tóxico, o sea, bueno no mucho pero sí aquí no, porque pues la verdad este juego creo que me entretiene muchísimo podría decir que es mi videojuego favorito bien los gráficos me gustan hasta ahorita me gustan y me lo sé en español en inglés no me lo sé madre del Kraken Kraken con la mollera sumida oye, está igualito ay, se mueve horrible ay, Dios mío no puedo seleccionar el centro urbano ni tengo centro urbano creo que no tengo centro urbano oye, no hay centro urbano ¿dónde está el centro urbano? aquí no hay centro urbano como en la original oye, se me sale el ratón de la de la pantalla también tengo que configurar eso escucharon que de repente ya no hubo audio por un segundo fue porque se me fue la otra pantalla el ratón ahí debe de estar la opción a ver, esto ¿qué es? este relation increased range of towers ok esta es doble pantalla a ver, los leo lo que dice es que en Google han arreglado box y las hotkeys también añaden cosas como lesión pues y eso sí he visto varios streamers de Asian Mythology que tienen muy bueno muy bien organizado sus hotkeys y su gameplay o sea su pantalla su interfaz de juego y uso doble pantalla en la izquierda los leo y en la derecha juego pero en Bubly son tóxicos a otro nivel literal no saben pedir jugar sino provocando con otras cosas como ok la espalda en la dirección y eso que dicen irónicamente son aspectos que se inventan y que hacen quedar a Bubly en desventaja sí pasa mucho pasa mucho y creo que sí es un poco más frecuente entonces sí es un poco más grave aquí porque en otros juegos lo hacen de juego o sea yo sí yo sí sí este sí acepto que que se dicen groserías en otros juegos pero no sé yo siento que hay de groserías a groserías y también con la intención con la que los dicen porque por ejemplo yo he hecho amigos en PUBG Mobile y al principio somos bien tóxicos no nos conocemos y nos insultamos o sea y después ya cuando ganamos la partida o o ya ya convivimos un rato ya no estamos hablando de güey y ya no estamos diciendo ahí este ya somos educaditos entre comillas ¿no? y no puedo deseleccionarlo y siento que aquí no siento que aquí te insultan y como tal ya eres su enemigo ya eres su rival para toda la vida de hecho estoy escribí un ensayo para la escuela no sé si por ahí vieron mi publicación en Facebook estaba pidiendo yo ayudar para un ensayo que pretendo presentar en la escuela acerca de los videojuegos y la educación entonces yo les preguntaba ¿en qué beneficios a ustedes creen que les trae o maleficios los videojuegos ¿no? y esa es una de ellas tal vez la toxicidad o bien la amistad el desarrollo de habilidades motrices todo eso es muy padre el hoplita ya se jodió el hoplita de cómo lo separo siento que hoplitas no me sirven en esta ocasión a ver cómo separan las unidades aparecen aquí entonces si yo le doy por ejemplo clicar cantos lo puedo mover no, no lo puedo no se desagrupan la media ya no es con la R el muelle ya no es con la D es con la Y es con la H ok por Harmony ¿síbe Harmony? no, no es Harmony es Harmony en Steam también hay gente que se enoja y suelta cuando pierden ah, sí sí los conozco sí los conozco hay unos que son más más sutiles bueno más directos y se van simplemente salen de la partida te gustan como si te quisieran matar bueno pues en mi en mi ensayo hablo de los niños rata es así así les podemos llamar los soplitas sirven contra edificios sí sí no me van no me van a servir en esta ocasión si yo te puse un comentario ultra largo con un montón de beneficios que tuve por videojuegos se le peligro en facebook y steam sí este sí 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 me acuerdo y está en mi trabajo está en las evidencias y agradezco mucho nos agradezco mucho son cosas que que no lo hago tanto por el canal sino porque en realidad considero un compromiso muy grande con la con los jóvenes con la educación y pues ya que estamos tan centrados en los videojuegos y digo estamos también lo estoy ese murió ah no pues por qué no hacer un ensayo por qué no ayudar de esta manera no si no se puede quitar de las costumbres o de la vida misma los videojuegos pues hay que tomar beneficio de ellos a ver cómo separo esto cómo la separo no las puedo desagrupar ya mira puedo quitar esto para que no me estorbe parece que no tal vez en las opciones pueda cambiarlo no te ha pasado que se salga una grosería frente a tus alumnos y que te pongan cara de atraumados pese a que ellos dicen más muy pocas veces en realidad después de los casi 11 años que llevo trabajando como maestro casi no se me han salido groserías y las groserías que he dicho hay unas que sí las he dicho a propósito pero para ejemplificar pilla con adolescentes o adultos hace unos tres años daba clases adultos y adolescentes y no pasa nada en realidad considero que son gente madura entonces pues no no pasa nada este con unos niños apenas me preguntaron por ejemplo de un término pues algo fuerte un término tabú recordemos que los términos tabú pues son aquellos que de los que no se habla la gente se avergüenza de hablar como los órganos reproductores como la sexualidad etcétera y me preguntaron y abiertamente les respondí porque es algo que es natural en esta vida pues no les puedes ocultar tantas cosas porque los niños no son tontos tampoco madre mía que ha llegado la caballería dice 84 de descarga ok voy configurando para jugar dicen más sí y es que en casa es un tema también ahí con los papás como 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 bien se están muriendo pues igual ni lo necesitaban lo necesitaban más los de acá en fin estos poderes se supone que los vas a poder cargar otra vez ¿no? F2 F1 ok nada más era para como para checar los gráficos porque ya no sabemos todos la campaña ¿no?